...que no había hecho Uruguay, está presionando arriba, la mayoría de los partidos siempre esperó y contrarrestó. Y sabe que eso se le complica a México, ¿eh? Le está complicando, está más cerca del arco mexicano, tiene más oportunidades de sorprender a Richard Sánchez y la verdad que hasta el momento le está funcionando. Sí, ya vimos antes una duda del capitán del Pollo Briseño, ahí en una pelota que le retrasaron. Ellos están evitando incluso regresar la pelota a Richard Sánchez, como normalmente se acostumbra, hoy no lo están haciendo. Y se ven un poco inseguros jugando hacia atrás los mexicanos, los uruguayos ya vieron eso y por eso están presionando un poquito más adelante. El envío largo de Sánchez, la cabeza es de Gastón Silva, estamos en 15 minutos de la primera parte. Silva que lucha, furia que se cruza para enviar la pelota por un costado, ahí está su compañero, Rodríguez. La marca de Tostado, en él rebotó el balón, el lateral es para Uruguay. Muy disputado, muy disputado hasta el momento. Oye Jorge, estaba mencionando de que algo tiene que suceder hoy para que la gente no se asuste, los que nos siguieron en algunas transmisiones, ¿te acuerdas aquel partido de contra Nueva Zelanda y Estados Unidos? Muchísimas sorpresas en esta Copa del Mundo, sube 17, Félix cuando se viene la primera tarjeta. Muy temprano en el encuentro. Correctamente, mano intencional, va a buscar la pelota con la mano, que ahora vamos a ver la repetición. Espera y no equivocarme. No te equivocas. Sin necesidad. No tenía necesidad Méndez, creo que podía haber buscado la pelota. Va a estar un poco condicionado. No, y además en la zona del campo, ¿no? Claro, sin necesidad, sin necesidad. Y juega ahora ya condicionado para el resto del partido. Méndez con la tarjeta en Uruguay, la respuesta de México, el pase muy largo, estaba atrás González. No podía bueno, la marca de Moreira, la cabeza de Caballero. El avance de México, corta atrás Silva. El avance ahora de Uruguay. Se abre Aguirre, se suma Álvarez. Hay infracción desde atrás. ¿Se vendrá la segunda tarjeta en el partido o no? Vamos a ver al árbitro. El noruego Sven-Odvar Muen. Creo que podía, lo toca de atrás. No sé qué opinan ustedes, amigos, pero yo no me falto. Creo que lo toca, no para la tarjeta amarilla. Pierde, toca la pelota. Toca la pelota muy lejos. Y creo que aprovecha, sintió que lo habían raspado y se tiró al suelo. Y sintió que se alargaban. Sí, no era para la tarjeta amarilla, de acuerdo a ella. Atención con Elvio Álvarez perfilado para rematar detrás del balón. Estamos en vivo por Galavisión con la gran final de esta Copa del Mundo Sub-17. Álvarez con el centro al área. El cabezazo que no aparece le buscaron a Silva. La respuesta de México con Caballero. Balón afuera. Lateral a favor de Uruguay. Uruguay sigue presionando arriba. Forzando a los defensas mexicanos a equivocarse. Hay que ver cuánto pueden aguantar haciendo ese tipo de desgaste también. Furia con el lateral y el avance de los celestes. No puede con la pelota Méndez. Él ha amonestado. Balón afuera. Nuevo el lateral para Uruguay. Se acerca Alejandro Furia. Uruguay cada vez llega con más hombres. Problemas para despejar el balón. Pais que envía el centro. La cabeza de Briseño para despejar por un costado. No se hablan los centrales. Briseño y Guzmán con este guardameta en México. Richard Sánchez. Y otro el lateral para los celestes. Rodríguez con el saque de banda. Envía el área para Aguirre. La cabeza de Briseño. Luego Ucha Méndez. El centro que no aparece. Queda algo sentido Flores. Balón a favor de Uruguay. Las dos defensas sólidas. No han dejado un espacio. Bueno, siento yo un poco más intupeante en la defensa de México. La pelota para Aguirre. Arriba ganó. Saltó Kevin Escamilla. Quiere hacer el contragolpe México. Fierro detrás del esférico. No puede. Lateral para los celestes. Creo que refuerza un poco eso también por Richard. Pero creo que los cuatro defensas han hecho el trabajo satisfactorio hasta el momento. Sí, sí, sí. Lo que sí no tiene la confianza todavía. Dejó la pelota atrás. Correcto. Mencionábamos, es temporada de lluvias en México. El campo está muy flojo. Si bien no hay lluvia en este momento, pero la cancha del Estadio Azteca es muy blanda. Y cuando ha llovido en los últimos días, ahí vemos ciertos manchones que a veces porque la cancha está muy floja. Pero es un excelente campo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Quiere ganar en el medio campo Jim Varela. No puede con la marca de Espericueta. Jorge el que anotó el gol olímpico. En la victoria de los mexicanos sobre Alemania. De primera bueno. El avance de Espericueta. Pizó el área. Lo pudo con la marca de Silva. La salida de Uruguay. Se quedó reclamando la infracción Álvarez. El toque de Caballero. Bueno hacia atrás. Es Camilla con todo el balón que queda libre. Caballero otra vez. Veinte minutos en la primera parte. Cero a cero el marcador. Y en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México. Caballero que repone Espericueta con el centro. La marca para enviar la pelota afuera. El mejor de Gastón Silva. A lo largo de toda esta Copa del Mundo. En la selección celeste. Qué buen jugador es Espericueta. Qué buena técnica tiene la pierna izquierda. Ahorita contamos una nota de esta Copa del Mundo. Ahí está justamente Espericueta. Quiere controlar la marca de Alejandro Furia. Lo puede Rodrigo Aguirre. El balón afuera. Dice el árbitro noruego Mohen. Que el lateral es a favor de los tricolores. ¿Recuerdas Jorge y Fernando Espericueta? En el primer balón que tocó en esta Copa del Mundo. Fue contra Corea del Mundo. En el minuto dos. Abanica una pelota que estaba inmóvil. Y es el jugador más técnico de México. De esa jugada viene el gol de Corea del Mundo. Empezando en el mundial apenas. Y para muestra de que eso era simplemente el nerviosismo. Centro de Espericueta. Dejó que picara la pelota que rebotara sobre el césped. Matías Cubero para luego saltar y quedarse con el balón. En la salida ahora de Uruguay. Para muestra de que era solamente el nerviosismo y la ansiedad. Él acaba anotando un gol olímpico. Y se ha convertido en el cobrador de tiros diversos. Y de faltas oficiales de la selección mexicana. Porque es sin duda el jugador más técnico. Se fue afirmando en gran forma este futbolista Jorge Espericueta. Nominado balón de oro. Nadie lo puede mover de este equipo titular de la selección a tricolor. La marca de furia. El balón largo corre Aguirre. El arquero que sale en la línea. Queda sentido el futbolista de Uruguay. Vuelve a su lugar Richard Sánchez. Y atención que el árbitro reclama el ingreso de la asistencia. Quedó sentido el futbolista de Uruguay al chocar con el arquero mexicano. Bueno, aquí está la reiteración. Sí. Se me cae el golpe de cabeza con cabeza. Me parece, Fernando, que ahí tenían que haber cubierto más al arquero. Sí. Tanto Guzmán como Briseño lo dejan solo. La pelota no llega a ingresar al área. Y por lo tanto Richard Sánchez va con la cabeza. Lo hace muy bien. Y lo gana. Y me extraña que él no haya salido lesionado en esta jugada. Perfecto Richard Sánchez. Los dos jugadores van por la pelota. Buscan y se chocan de cabeza. Un golpe tremendo, tremendo para Rodrigo Aguirre. Pero totalmente de acuerdo. Los defensas lo dejaron el descubierto a Richard en este momento. Lo que tiene que hacer el defensa ahí es una especie de pantalla. Y cubrir al arquero para que la pelota pueda ingresar al área. O para que pueda ir con mayor libertad. Pero simplemente se pararon tanto Guzmán como Briseño. Incluso entre ellos platicaron inmediatamente después. Qué golpazo. Durísimo realmente. El golpe que sufre Rodrigo Aguirre al chocar la cabeza con la de Richard Sánchez. Se lleva la peor parte del futbolista de Uruguay. Un choque muy similar tuvo el otro día. En semifinales contra Alemania el mexicano Julio Gómez. Creo que está enocado. Creo que está enocado. Espero que no sea nada serio. Sí, me parece que lo llevan. Espero que no sea nada serio. Sí, está enocado. Un golpe terrible. Sí, ojalá no sea nada serio. Los dos fueron por la pelota. Pero me extraña a Richard Sánchez. Porque está bien, claro. Tal vez se lleva el golpe muy fuerte. Mientras van retirando a Rodrigo Aguirre. Momentos de incertidumbre en este estadio azteca. Les recordamos lo que se viene en la Copa América de selecciones. Mañana por Telefutura desde Argentina. La selección dueña de casa está obligada a ganar para poder clasificar a la siguiente ronda en la Copa América. Enfrenta a Costa Rica, que es dirigida por Ricardo Lavolpe. Así que no se pueden perder este partido mañana. Por Telefutura, Copa América. Argentina contra Costa Rica. Uruguay jugando aquí con un hombre menos. Por la salida, por lesión de Rodrigo Aguirre. Y se va, ¿eh? Sí, 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 sí. No, yo cuando lo vi, creo que uno de los ayudantes estaba en knockout totalmente. Aparte el golpe. Y los dos fueron sin problema. No hubo agresión. Los dos a la pelota perfectamente. Qué golpazo. Esperemos que no sea serio. Y Uruguay pierde un jugador muy, pero muy, pero muy importante. Pierde a uno de sus mejores delanteros. El que había aparecido durante toda la Copa. Habían cambiado sus compañeros. Pero Rodrigo Aguirre seguía en la formación titular de este equipo que dirige Fabián Coito. Lo están atendiendo en estos momentos al futbolista. Les vamos a informar qué está ocurriendo con él. Mientras Uruguay prepara la primera variante obligada en el partido. Estamos en 25 minutos de la primera parte. 0 a 0 Uruguay contra México. El avance tricolor. González quiso rematar. No pudo. Es Camilla con el remate. El rebote. El arquero que tiene que salir. Lo quedó mirando. Alejandro Furia. El defensor quiso cubrir. El mexicano por detrás. Y el balón que se va por un costado. Se viene la variante en Uruguay. Aquí está Juan San Martín. En el lugar que dejó Rodrigo Aguirre por lesión. Juan San Martín jugó, anotó el otro día contra Brasil. Es un jugador que se tira por la izquierda, por la derecha. Un jugador también rápido, que tiene muy buenas condiciones. Pero seguimos sin ver. Creo que el jugador insinia a este equipo uruguayo. Sub-17 a Juan Cruz. Pensé que podíamos darlo con esta lesión forzada. El envío al área de Uruguay. Ganó el capitán Velázquez. No puede conectar desde afuera del área Kevin Escamilla. Y atención con el contragolpe de Uruguay. Está mal parado México. El avance con Varela. Se vendrá el remate. El pase para Álvarez. El remate afuera. Se lo acaba de perder. Elvio Álvarez. Solo frente al arco que defiende Richard Sánchez. Remató muy mal. Esto continúa por ahora. Cero a cero en el estadio Azteca. Qué falla la de Kevin Escamilla. Ahí mide mal la pelota. Y ocasiona un contragolpe. Algo de lo que hace muy bien la selección de Uruguay. La verdad que para fortuna de la selección mexicana. Elvio Álvarez manda su disparo por fuera. Pero era tres contra dos. Una opción muy clara. Todo estado con la respuesta desde afuera del área. Lo quiso sorprender a Matías Cubero. Pierna derecha. Se elevó demasiado el esférico. La mejor oportunidad de Uruguay en este primer tiempo. En estos primeros 26 minutos. Una equivocación de México. Deja que esta selección uruguaya quede tres contra dos. Elige las opciones correctas. Se la juega la derecha. Y creo que el ángulo no se perfiló lo suficiente. Para poder meter la segunda pala primero. Se equivoca. Y la manda afuera. Pero manejaba muy bien el contragolpe de los uruguayos. Les hablaba Félix justamente recién. Fernando de la presencia de Juan Cruz Macia. Está en el banco de suplentes. Se lesionó en el segundo partido de la selección de Uruguay. El 1 a 0 contra Ruanda. Han tratado de recuperarlo. Para ver si pueden contar con él en esta gran final. Por ahora esperando su turno. Su oportunidad. En el banco de suplentes. El joven delantero de Miramar Misiones. Juan Cruz Macia. Referente de Uruguay. En el banco de suplentes del equipo que dirige Coito. Saque de meta. Pierna derecha. De Richard Sánchez. Quiere ganar Varela. No puede. Atrás va a controlar Rodríguez. El envío largo de Gianni. Ahí está el recién ingresado Juan San Martín. Quiso jugar con Moreira. La respuesta de México. Tostado. El anticipo de Rodríguez. Balón afuera. Dice el asistente por ese sector. El holandés Erwin Sainstra. El lateral es para Uruguay. Parejo el partido. Uruguay quizás con la mejor chance hasta el momento. Por equivocación de México. Pero además todo muy parejo. El avance de México. Bueno con el balón. Bueno que escapa. Pisa el área. Levanta la cabeza. Bueno con el centro. Atrás. El remate de Fierro. Balón afuera. Lo tuvo de frente al arco. Carlos Fierro. Apareció México. Se combinaron los delanteros. Bueno con el pase. Fierro con la definición. Y el balón que se pierde por un costado. Hay que destacar muchísimo el avance de Marco Bueno. Lo que hace es encarar entre dos y tres rivales. Levanta la cabeza. Levanta la cabeza. Ve que no hay nadie de sus compañeros para tirar el centro. Tira una diagonal hacia atrás que le llega perfectamente a Carlos Fierro. Se perfila mal y la tira por un costado. Pero lo que hizo Marco Bueno es de gente grande. Encarar llevar la pelota hasta el fondo. Levantar la cabeza. Y buscar a su compañero allá atrás donde se la puso. Y lo mismo pasa Jorge por equivocación del equipo uruguayo también defensivamente. Otra vez México al ataque. Robó la pelota González. El toque de Arturo con Escamilla. Más atrás con Flores. El avance de los tricolores. Se abre Caballero. Sube el defensor Guzmán. Hay un futbolista tricolor que se recupera rápidamente. El envío largo. Es Pericueta que se frena. La marca del capitán. Es Pericueta pierna izquierda. La balón afuera. Tiro de esquina para México. Se ve un poco más suelta la selección mexicana en sus últimos minutos. Ya teniendo un poco más de confianza. Y prueba de ello son las dos llegadas que ha tenido en los últimos tres o cuatro minutos. Indica en el fondo el guardameta de Uruguay. Matías Cubero. Tiro de esquina para los tricolores. Casi 30 minutos en este primer tiempo. Suben los centrales. El centro. El arquero. Arriba no puede con los puños y su compañero.